Hoy te enseño la coreó de Usher en el Super Bowl Así que levántate de tu cama, levántate de tu sillón, levántate de donde estés ¡Y vamos a bailar! Comienza con un saltito en el lugar con las piernas un poquito abiertas Salta y cae Cuando caes vas a hacer rodilla adentro, pro, la izquierda Y el puño derecho va a ir hacia arriba y como que te vas hacia allá Y hacia el otro lado Ahora vamos a ir hacia adelante con la izquierda Y las manos van a ir por arriba, por el centro y hasta abajo Un pasito más y ahora palma ¡Pum! Hasta abajo Ahora vamos a ir hacia atrás ¡Pum! Y la mano va a ir hacia esta posición Derecha a la nuca Y va a ser como un girito ¡Pum! Y cuando estás hacia atrás Terminas de dar el giro Pero saltas al mismo tiempo Y sorprende con las dos manos hacia arriba Ahora vas a hacer Izquierda Atrás Derecha Palma ¡Yeah! Ahora vamos a ir hacia el frente Haces con derecha Patada Cambia Izquierda Y la mano la ponemos en esta posición Patada Cambia Izquierda Y de esta posición vas a hacer una cadera hacia el lado Izquierda Tres Tres Y cuatro Y para terminar vas a hacer Paso con derecha La izquierda la pones en esta posición Y vas a tratar de en un saltito Pasar la pierna derecha por encima Y caer del otro lado Sin bajar esta Es un poquito difícil pero inténtalo Pierna arriba Con estas saltas Te impulsas Y ¡Pum! Sin que caiga la pierna Inténtalo Adelante Impulso Salto Y ahora De esta posición Voy a ir por debajo ¡Wum! Mueve el agua ¡Bien! Y ¡Fum! Te agarra la chamarra Y Cinco Seis Salto Siete Ocho ¡Un! Vamos con toda la quedografía Muy lenta En el centro Salto Rodilla Rodilla Abajo Palma Giro Salto Arriba Izquierda Y abajo Un Y dos Tres Y cuatro Cinco Queda ya Salto Y Arriba Muy bien ¿Y eso para hacer el tiempo de la música? Vamos Un Y dos Tres Y cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Y un Y dos Tres Y cuatro Cinco Seis Siete Up Muy bien